Hola a todos, soy Jenny Jenny y esto es Digimon Adventure 2020, episodio número 15. En el episodio anterior habíamos visto la evolución del Digimon de Easy a su modo perfecto y hoy nos toca ver a Joe, así que vamos allá a ver si le dan lo que se merece Joe que mola mil y ya está. Es famoso en Gomamón, entre los peces. Ah pues no, mira vamos por el de Matt. Vaya, Vaya, Unexpected. Pensaba que introducirían a Tekka. Mamón. Avalancha. Le ha silenciado y todo. Ay dios. Los Kuwimon, míralo, algo así, Kuwimon. Eres muy buenos y caros. Vaya, tres. No, na, que pasa. Ay, por el Kuwimon. Haciendo snowboard. Tocate que el mamut también salta. Tú también te vas para abajo. Vaya, vaya. Ya. 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 Sabes, pues toma hielito para cruzar. Ya, ya. Ya. Toma puentecico, o sea es Elsa, el mamón este. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No me acordaba yo que el nombre era así, pero bueno. Ah. A porra. Wow. Reto vías del tren. ¿Por qué me creo que eso pasaría de verdad? Jeje. Ya vuelves otra vez a ser... El extra. Jeje. Gamamon Kawaii. ¿Por qué me estaba imaginando que iban a volver a Japón? Eh. Bueno, pues lo cierto es que me ha gustado más de lo que imaginaba porque... Yo ya en mi cabeza tengo a Mimi y a Yo como que les tienen un poco ahí de extra y tal y no les dan tanta importancia. Pero la verdad es que ha sido un gran capítulo. Sí que es cierto que al final el motivo por el que evoluciona Ikakumon no es la sinceridad, que es el... El crest de Joe, sino más bien en valentía. O sea, es que ha sido más bien un acto de valentía o de... O de cariño incluso, ¿no? Por querer proteger a los amigos, no sé. Pero bueno, se lo dejo pasar por alto porque la verdad que en todo lo demás lo ha clavado, vamos. O sea, le han dejado todo el rol a Joe que le habían puesto ahí como de despiste y al final se ha tenido que encargar de todo. Porque si no, se armaba parda. No recordaba yo que se llamara Zudomon, así que es probable que le llamasen de otra manera aquí en España a la evolución de Ikakumon. Pero tampoco podría jurarlo porque hace muchísimo que lo vi tal y ya no me acuerdo, pero bueno. Me ha gustado mucho la transformación, aunque sí que ha sido de las transformaciones normalitas que les ponen a todos. Este me ha molado especialmente, no sé. Me ha gustado, me ha gustado. No puedo quejarme. Sí que es cierto que no es la misma parafernalia que tienen Mati y Tai, pero ha estado bien. El resto también las tenían así muy chulas, pero creo que me ha gustado esta en especial, no sé por qué. Quizá porque el momento era muy propicio a ser épico y la evolución le ha venido súper bien. El ataque también ha molado mucho y cómo se desintegra el puente y todo cuando le revienta, ¿no? Así, en general, la verdad que me ha gustado mucho. Gomamon es mi Digimon favorito de los niños elegidos, así en modo primario, digamos. Así que que le den un trato especial ha estado bien. También me ha gustado que, al final, Joe, el motivo por el que hace todo lo que hace es por lo que le dice Gomamon barra Ikakumon. Y está bien, ¿no? Es como que se ayudan a evolucionar unos a otros, ¿no? Unos de manera literal, ¿no? Como los niños elegidos a los Digimon. Y luego, a la inversa, en plan, mejorar como persona, ¿no? Los Digimon ayudan a los niños elegidos a mejorar un poco, ¿no? Ya se vio con Easy y con Joe también se ha visto bastante bien. Creo que con ellos dos se ha visto especialmente bien, diría yo. Ahora, lo que pasa en el capítulo siguiente, no lo sé. Ya que hayan vuelto al mundo real es un poco bueno. Pero hay una cosa que no sé cómo la estarán llevando con respecto a los días. Pero cuando Easy miró las noticias desde su portátil al principio, iba todo como muy despacito. Era como... se movía así como muy despacio. Y sin embargo han pasado tres días desde el apagón. Eso quiere decir que cuánto llevan los niños elegidos en el mundo digital ya. O sea, deben llevar un mes, ¿no? Por lo menos. O sea... No sé, para que lleven tres días en el mundo real y en el mundo digital... Pues no se me ocurre cómo hacer los cálculos. Pero vamos, a ver qué es lo que pasa. Parece ser que los Digimon están invadiendo también el mundo real. Porque se ha visto ahí en la sombra del policía y tal. Así que no tengo ni idea de cómo va a cambiar... Vamos, cómo va a cambiar, no. Cómo va a evolucionar. Es la palabra clave en esta serie, parece ser. Eh... ahora. Yo imagino que ahora que están en el mundo real... Será el momento propicio para que Teka... Teka se una al equipo, ¿no? Con el grupo de Tai y demás. Pero... A saber. No tenemos ni idea. A lo mejor Teka ya está en el mundo digital pero está solito. Por cómo se ve en el ending, ¿no? Que están todos juntos y luego aparte Teka. No tengo ni la hora más remota idea, la verdad. Pero bueno. Por ahora bien. Así que... Ya veremos a ver qué pasa en el siguiente episodio. Así que nada. Nos vemos ya. Bye bye. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides darle a la campanita para que te avise de nuevas subidas. Aquí tienes otros vídeos que pueden interesarte. Y si te apetece, aquí tienes mis redes sociales. Nos vemos pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!